Listo, aquí en San Antonio de Mijuacán vamos a entregarles uno de los temas sabrosos, bonitos para toda la banda presente Se llama El Pasito Peruano, algo de nuestra música con mucho corazón y mucho sentimiento Para toda nuestra gente bailadora de hueso engolorado ¿A ritmo de quién? El, 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 el papi, papi chulo El Pasito Peruano ¡Qué bonito tema! ¡Vale bonito! Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Suéltalo pa' que se revienta Páusenla Cumbia 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 Hermoso Cumbia 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 El, 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 el papi, papi chulo ¡Vienes amor! ¡Qué bonita rola! ¡Sale! Siempre papi chulo de corazón ¡Sale! 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 Buenas noches Víctor Pérez, César Boyz Se baila y se goza Guay, guay Saludos para los caballitos dorados Ese burrito Para mi siempre en carrusel Ese burrito en caballitos dorados El pony Eh, eh, eh Sabor Que bonita rola Buenas noches San Antonio amigo Acá se viste de gala Bonito carrusel Y mi compadre Raúl Hernández El famoso Scalibur Uno de los gran carrusel Y gran amigo Raulito Uno de los mas pelotes de la región Ah si No es cierto, pura broma Raulito Pura broma Sí Ya sí Cumbia, 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 cumbia y cumbia ¡Sabor! ¡Dale bonito, Inge! ¡Qué bonitas guitarras! ¡Así se baila, así se goza! ¡Ajá! ¡Sonido! ¡Carrusel! ¡Cómo dice, cómo suena! ¡Se llama, se titula! ¡El machito peruano! ¡Qué bonita rola! ¡Cómo la bailan! ¡Mi compadre triste! ¡En la cabina! ¡La cabina! ¡Sabor! ¡Ajá! Y ahora, los chupetones ¡El sonido a Rosel de mis amores! ¡Cómo dice! ¡Ajá! ¡Suena bonito! ¡Pásenlo! ¿Se va? El tema que nos dice es ¡Pasito peruano! ¡Ya se va! ¡Sonido Carrusel! ¡Sonido Carrusel!